Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El Ayuntamiento del Bosque ha recibido la visita de la Presidenta de la Diputación de Cádiz y del Diputado del Área de Desarrollo Local para hablar sobre los deslizamientos que se están produciendo en las calles Sevilla y la Barriada de la Feria. La alcaldesa de la localidad ha declarado que toda ayuda de la Diputación es como un balón de oxígeno para ellos. Villaluenga del Rosario ya cuenta con un nuevo vídeo promocional de la localidad, un vídeo que ha sido realizado a través de la Diputación de Cádiz y que muestra la esencia del municipio abordando varios aspectos importantes del mismo, como es su gastronomía. El Ayuntamiento de Villamartín ha preparado varios actos y actividades de cara a la Semana Santa, como son talleres de Mantilla y de Palma, además de varios conciertos de bandas de Semana Santa. La Presidenta de la Diputación de Cádiz ha visitado la localidad del Bosque para mantener un encuentro con su alcaldesa y así abordar varias cuestiones que necesita solucionar la localidad. El Ayuntamiento de la localidad bosqueña ha mantenido un encuentro con la Presidenta de la Diputación de Cádiz y con el Diputado del Área de Desarrollo Local. Durante dicha reunión se han abordado varios temas referentes a la localidad. No es la primera vez que le transmitimos los problemas, las necesidades que tiene el bosque. Hoy le hemos hablado de la problemática que vivimos en la calle Sevilla y en la barriada La Feria, con los deslizamientos de tierra que están provocando problemas en diferentes viviendas y en la calle en sí. Y bueno, hemos hecho un seguimiento de diferentes inversiones que la Diputación de Cádiz está haciendo en el municipio. La alcaldesa de la localidad ha declarado que toda ayuda de la Diputación es como un balón de oxígeno para ellos. Hemos hecho un seguimiento de diferentes inversiones que la Diputación de Cádiz está haciendo en el municipio. Reiterarme en el agradecimiento a la Diputación de Cádiz por todo lo que vienen trabajando en nuestro municipio. Realmente es un auténtico balón de oxígeno todas estas inversiones y todos los trabajos que la Diputación de Cádiz hace en pueblos tan pequeñitos como los nuestros, así que agradecérselos. Por su parte, la presidenta de la Diputación ha recalcado que comparten con la alcaldesa la preocupación por la situación que vive actualmente la localidad en relación a los deslizamientos. No es la primera vez que hablamos de la problemática, que es una problemática además que desgraciadamente venimos padeciendo en algún otro municipio de la sierra en virtud de varios deslizamientos que a lo largo del tiempo se están haciendo más profundos y por tanto provocando un problema mayor en viviendas de la zona, en esta ocasión en la barriada Feria. Y lo que hemos acordado, la posibilidad de buscar y coordinar distintas acciones, acciones que pasan en primer lugar por ver y conocer cuál va a ser la problemática de manera concreta, con un proyecto que defina de mejor manera cuál puede ser la actuación y donde yo sí le he trasladado la necesidad de que se impliquen otras administraciones en una actuación que entendemos que es una actuación que tiene que ser importante fundamentalmente para terminar y finalizar el problema con el que se encuentran hoy los vecinos y que entendemos que no estamos hablando de una obra menor, por lo que la propia envergadura como tal obliga a que el resto de administraciones también se impliquen. Asimismo, la presidenta ha asegurado que la preocupación de la Diputación es fijar la población en el territorio de interior. Para ello es básico que las infraestructuras mejoren, que puedan tener también oportunidades de empleo, no solo con los planes de empleo aprobados por la Diputación, sino también por otras infraestructuras. Y la verdad que muy agradecidos porque es muy fácil trabajar con el Ayuntamiento del Bosque, es muy fácil además con el magnífico equipo que lidera la propia alcaldesa, en el que permite que este tipo de actuaciones se puedan desarrollar con normalidad, cumpliendo esta finalidad que ya os trasladaba. Y nos trasladamos ahora hasta la sede de la Diputación de Cádiz, donde se ha inaugurado el nuevo vídeo promocional de la localidad de Villaluenga. La sede de la Diputación de Cádiz ha acogido el nuevo vídeo promocional de la localidad de Villaluenga del Rosario, un vídeo que muestra los aspectos más relevantes y tradicionales de dicha localidad. Lo que sí quiero decir es que ha sido una de las cosas que más trabajo me ha costado hacer, más trabajo y he hecho además con más gusto, más trabajo porque poner no convenía que esto estuviera lleno de palabras, sino que se combinara lo más armónicamente posible la extraordinaria belleza de las imágenes que los técnicos del servicio de vídeo han conseguido, y al mismo tiempo que hubiera como un pequeño hilo, una voz, que fuera uniendo los fragmentos, los trozos de esta película. Y en ese sentido, la verdad, me ha costado bastante trabajo, sobre todo porque yo tengo tantas cosas que decir de Villaluenga que era muy difícil resumir lo que siempre ocurre. Hay que resumir y que no haya nada superfluo. Entonces, la verdad es que las imágenes me ayudaron una barbaridad para lograr el propósito porque realmente han sabido captar la belleza extraordinaria de Villaluenga. Por su parte, el alcalde de la localidad ha asegurado que el vídeo le ha maravillado y ha agradecido a la Diputación de Cádiz por su ayuda, ya que asegura que sin ellos la realización de este vídeo, que dura ocho minutos, no hubiese sido posible. Gracias al trabajo, al esfuerzo y también al cariño que los profesionales del servicio de vídeo de la Diputación Provincial de Cádiz han puesto en la elaboración de estas imágenes, sobre todo dirigidos perfectamente por Fernando Santiago, como máximo responsable del área de vídeo de la Diputación Provincial de Cádiz. Y, por tanto, no solamente mi agradecimiento, sino también mi reconocimiento por este trabajo que yo creo que a partir de hoy, cuando lo demos a conocer a través de las redes sociales y de los distintos medios de comunicación, también a los miles y miles de visitantes y de turistas que han estado ya en Villaluenga o que a través de estas imágenes van a sentir la necesidad de visitar a Villaluenga de Rosario, por tanto, mi pequeño homenaje al servicio de vídeo y a su máximo responsable, a Fernando Santiago, por este gran trabajo. Moscoso ha comentado que el Ayuntamiento de Villaluenga sentía la necesidad de dar a conocer una imagen renovada de la localidad, necesidad que ha quedado suplida por este vídeo. Sobre todo, el dar a conocer todos aquellos aspectos que este pequeño municipio destaca en el ranking, no solamente provincial, nacional e internacional, en los distintos aspectos que desde la Corporación Municipal hemos estado trabajando en los últimos años y, por tanto, esa imagen renovada, turísticamente hablando, queríamos plasmarla en un vídeo, queríamos plasmarla a través de imágenes que llegaran al mayor número de personas para posicionar de una forma decidida, importante, turísticamente hablando, la localidad. El vídeo también ha realizado un repaso por la gastronomía del municipio. Y, sobre todo, del queso, el queso que es el icono del orgullo de un municipio que durante años, centenares de años, ha trabajado en un recurso y el aprovechamiento de un recurso endógeno como era la producción de leyes para el mantenimiento del sector de la ganadería y que, hoy por hoy, no solamente mira al presente, sino, sobre todo, al futuro de una forma muy esperanzadora, máxima si tenemos en cuenta actualmente que hablamos a nivel nacional de la España vacía, de la España rural, por tanto, el recurso de la producción del queso en Villaluenga, que no debemos olvidar que hay actualmente seis fábricas de queso que dan empleo a 52 personas en sectores tan vulnerables como son las mujeres y los jóvenes. Esas seis fábricas de queso producen más de nueve millones de euros que estamos hablando de que, más que hicieran, muchas empresas de grandes ciudades de las cuales reciben indigentes cantidades de subvenciones y que en la Sierra de Cádiz, de forma humilde y sencilla, pues se sigue trabajando y que producen más del 60% de todo el queso de la provincia de Cádiz. En definitiva, un vídeo que muestra a Villaluenga tal y como es. Madrugadora, honrada, optimista y humilde, es la villa a la que hay que volver, en la que hay que vivir sus noches silenciosas, sus fiestas, su existencia misma de lugar único, excepcional y hermosísimo. Y nos trasladamos ahora hasta la localidad de Benamahoma, donde están de enhorabuena, ya que cuentan con un nuevo centro cultural. Desde el pasado jueves, la localidad de Benamahoma cuenta con un nuevo centro cultural que ha sido inaugurado de forma oficial por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, acompañada a su vez por el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y por el concejal delegado de Benamahoma, Manuel Tobar. La presidenta ha comentado que las instalaciones inauguradas son una muestra de la utilidad de las instituciones públicas cuando se trabaja con lealtad. El objetivo tanto del Ayuntamiento como también de la Diputación es que este aula itinerante no solo permita, a través de esta exposición, sino también con jornadas, charlas y vídeos, poder hacer carahumás parte de la recuperación de esa memoria histórica tan necesaria en la provincia gaditana. Así que yo quiero darle la enhorabuena especialmente a un alcalde que se empeñó en recuperar un magnífico edificio, en ponerlo al servicio y hacer que cada vez existan más y mejores instalaciones en toda la sierra gaditana. Por su parte, el alcalde de Grazalema ha comentado que es un gran paso ya que han recuperado un espacio público de suma importancia. Espacio público que se recupera, que se pone al servicio de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, que va a albergar a muchísimos de nuestros vecinos en distintos colectivos, desde niños, pasando también por este lugar para el reencuentro, también con la fiesta de moros y cristianos, que va a ser un lugar abierto al público, precisamente para que visitantes puedan conocer también todo el legado de moros y cristianos con todo lo que va a ocurrir en este espacio en concreto. Yo creo que es una obra importante que pone en valor el municipio de Grazalema y de Benamaoma y que, como hemos comentado, pone en valor algo también importantísimo que es la vida. En el entorno rural, en los pequeños pueblos, instalaciones como esta son absolutamente necesarias. Coincidiendo con esta inauguración, se abre también el nuevo ciclo del Aula Itinerante de Memoria Histórica y Democrática, Carlos Perales, que reanuda su tránsito por la provincia con su estancia en las localidades por donde aún no ha pasado. Conociendo la memoria, permanecerá en el Centro Multiusos de Benamaoma hasta el 15 de marzo y se podrá visitar de jueves a domingo de 12 y media del mediodía hasta las 2 de la tarde. Tras su estancia en la localidad, el Aula Carlos Perales se trasladará a Grazalema. En este caso, la exposición y el resto de contenidos se podrá ver en la Oficina de Turismo de la Plaza de los Asomadores. Por su parte, el Ayuntamiento de Villamartín ha realizado un balance de las pasadas fiestas carnavalescas. Una vez pasado el carnaval de la localidad de Villamartín, el Concejal de Cultura ha realizado un balance más que positivo de estas fiestas. El primer día, viernes pasado, tuvimos el pregón por parte de Jesús, un chico muy reconocido en nuestra localidad en el mundo del carnaval. Lástima que aquella noche el tiempo no acompañara con la lluvia y tuviéramos poca afluencia, aunque pasamos un buen rato gracias al gran pregón que hizo y a la chiricota del Chery que nos acompañó aquella noche. El concejal ha recalcado que el plato fuerte del pasado fin de semana de carnaval se llevó a cabo el sábado. El sábado tuvimos diversas agrupaciones aquí en la avenida de la Feria, destacando sobre todo la actuación de la banda del Capitán Veneno, la eterna banda del Capitán Veneno, que tuvo una gran afluencia de personas, tanto de nuestra localidad como de poblaciones de alrededor, con un gran éxito, donde se dejaron la piel cantando, demostrando el cariño a Juan Carlos Aragón Becerra, tanto por ellos como por los vecinos de nuestra localidad. El broche final tuvo lugar ayer domingo con su tradicional pasacalles. Gracias a nuestro pueblo y al interés de nuestros vecinos, cada año va más a más a más a más y cada vez tenemos más gente disfrazada, más grupos, más participación y la verdad que estoy muy orgulloso de mis vecinos y de que el carnaval cada año vaya mejorando. Además de este balance, el alcalde también ha hablado de cuáles serán las actividades que desde el Ayuntamiento se han preparado de cara a la Semana Santa. La Semana Santa está próxima. Por este motivo, la localidad de Villamartín ya se encuentra preparando los actos de cara a esta Semana Grande. Desde el Ayuntamiento de Villamartín hemos organizado este año por primera vez los que hemos denominado conciertos de cuarema en Villamartín. Con esto, ¿qué pretendemos? Pues vamos a ir creando un poco de ambiente ya respecto a la Semana Santa y hemos decidido todos los viernes de este mes, de lo que queda de cuarema, pues organizar un certamen, un concierto de bandas de música en el que el dinero de las entradas será íntegramente para ellos, para colaborar con estas bandas y estas agrupaciones que tanto gasto conlleva también su mantenimiento y darle su lugar y ambientarle al pueblo. Que la Semana Santa no se quede solo en esta Semana de Pasión y Muerte y Resolución. Con respecto al viernes 20 de marzo, será la banda de tambores y cornetas nuestro padre Jesús Nazareno la que debutará. Una banda de cornetas de prácticamente nueva creación, llevan pocos años tocando y que necesitan también la ayuda por parte de toda la localidad y les apoyaremos. Esperemos que llenemos el teatro y que la gente escuche y valore la calidad de estas agrupaciones que tenemos en nuestra localidad. Y por último, el viernes 27 de marzo, pues tendremos como invitada a la Asociación Musical Juan Aguilar del Bosque. Una asociación musical también muy cercana a nuestra localidad, ya que su director, Jerónimo, es vecino de Villa Martín y conocido por todos los cofrades del pueblo. Entonces hemos decidido que sean ellos los que vengan en esta primera edición de los conciertos de cuaresma de Semana Santa. Los conciertos serán todos a las 8 de la tarde y tendrán una entrada simbólica de 2 euros. El día 14 se llevará a cabo uno de los eventos de más envergadura, como es un concierto cofrade. En el que actuará el grupo Esencia Flamenca, un grupo que a base de violines y guitarras interpretarán diversas marchas de Semana Santa y que estoy seguro que gustarán mucho, mucho a los aficionados cofrades y a la gente de la Semana Santa. Además, está invitada la agrupación musical Santísimo Cristo de la Antigua de Espera, que también nos interpretarán algunas marchas. Y este grupo Esencia Flamenca también vendrá con colaboración especial de grupos de baile y de percusión. Este evento será el 14, como he dicho anteriormente, el 14 de marzo a las 8 de la tarde y tiene un precio de 5 euros. Con esta actividad lo que se pretende es colaborar con la parroquia de Villamartín. Es decir, todos los fondos que recaudemos de este evento irán destinados a la parroquia de Villamartín. Aparte de los conciertos de Semana Santa, la Delegación de Cultura ha preparado también dos talleres para todos los ciudadanos. Uno se ha realizado ya, que es sobre las mantillas en Semana Santa, algo muy importante, y sobre todo sobre su uso y colocación. Taller que ha sido impartido por nuestro vecino Antonio Linares y que fue ya hace una semana y la verdad que ha sido un éxito. Y ahora tenemos, por último, el día 30 de marzo, pues otro nuevo taller, esta vez organizado por la Hermandad de la Borrequita. La anterior fue por la Hermandad del Resucitado. Y en este taller lo que haremos es la elaboración típica de la palma de Domingo de Ramos. Este taller se realizará en el taller de cerámica. También lo impartirá Antonio Linares. Y la inscripción será de 10 euros, ya que con ello hay que pagar también lo que es la palma. Y ya con estas palmas podrán procesionar o colocar en los balcones los vecinos de nuestra localidad. La inscripción se podrá realizar aquí en la oficina de turismo y esperamos también que colaboren los vecinos de nuestro pueblo. Y seguimos con la localidad de Villa Martín donde se ha inaugurado un nuevo gimnasio. El brasileño Alejandro Santos ha inaugurado este pasado fin de semana su propio gimnasio en la localidad de Villa Martín. Un gimnasio especializado en artes marciales mixtas así como en el entrenamiento en los cuerpos de seguridad como es Policía Nacional. Además, la intención de Santos es la de formar un equipo deportivo para todos los públicos. Vengo con la intención de quedarme si ustedes queréis. Así que mi gimnasio es tu gimnasio. La trayectoria de Santos dentro del mundo del deporte es amplia ya que con cuatro años practicaba artes marciales debido a que su madre era profesora de capoeira. A partir de ahí aprendió las disciplinas de la capoeira, del Muay Thai y el Brasil Sujitsu. Vengo de una familia de luchadores y así eso me ayudó a la formación de mi vida a ser mejor persona y mejor profesor. Así que aquí estoy yo para demostrar a ustedes la calidad de mi deporte. Sus conocimientos son amplios en el mundo del deporte. Conocimientos que traspasa desde hace años a sus alumnos logrando que ellos despunten en algunas disciplinas como es el Muay Thai como es el caso de Daniel que es ganador de este deporte a nivel nacional y andaluz. Yo antes de llegar a este gimnasio estaba en un gimnasio donde satisfactoriamente no estaba feliz. Ahí me podían dar una base pero de ahí no podía avanzar. Entonces yo lo que necesitaba era un hombre que tuviera en los actos que me corrigiera. Entonces empecé a buscar y encontré a Alessandro. Fui a probar y fui a plantear la clase. Santos viene dispuesto a hacerse un hueco en la localidad de Villa Martín y de extender el deporte a sus ciudadanos. Y tras esta última noticia pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este martes contaremos con estabilidad en casi todo el país. También con temperaturas excepcionalmente altas para la época del año como podemos observar en el mapa de temperaturas máximas de color amarillo con valores en torno a los 20 grados tanto en la zona centro y sur al igual que en las Islas Canarias. Sin embargo, todavía en el extremo norte seguiremos con valores por debajo de esos 20 grados como vemos de color azulado y también en las Islas Baleares. De cara al miércoles siguen subiendo las temperaturas con ascenso térmico casi generalizado. Unas máximas como podemos ver que irán ya elevándose también en puntos del extremo norte con ese color amarillo que se irá tiñendo casi toda la península. Valores alrededor de los 26, 26, 28 grados tanto en puntos de la zona centro y sur y también unos valores que podrían incluso alcanzar o superar los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Un ascenso térmico que de cara al miércoles también se extenderá a las Islas Baleares. Todo ello es debido a eso lo podemos ver en el mapa de superficie al tiempo anticiclónico como podemos observar con una masa de aire cálida que unida a esas altas presiones nos dejará esas temperaturas altas de cara a las próximas horas. Por lo pronto, este martes como decimos amaneceremos con ambiente soleado, tiempo estable y seco en gran parte de la península. Únicamente amaneceremos con nubosidad en el oeste de Galicia. Allí podríamos contar con alguna lluvia débil y también con fuerte todavía viento de componente noroeste en puntos de Cataluña tanto en el litoral de Girona al igual que en el Tarragona donde podríamos contar con fenómenos costeros con olas entre 3 y 4 metros al igual que la tramuntana en las Islas Baleares que nos dejarán también fuerte oleaje tanto en la isla de Mallorca y Menorca con olas entre 3 y 4 metros. En el resto del país como podemos observar incluso con cielos despejados, soleados tanto en el extremo sur como en Ceuta y en Melilla. En las Islas Canarias continuaremos también con tiempo estable y seco con vientos alisios eso sí con menor intensidad que en días anteriores. De cara a la tarde misma tónica podemos ver eso sí como continuaremos todavía con esa nubosidad en el oeste de Galicia. También el viento de componente noroeste tenderá a amainar soplará con menor intensidad como podemos comprobar y en el resto de la península tiempo estable y seco con intervalos de nubes altas. Terminamos hablando de las temperaturas con ascenso térmico casi generalizado con unos valores que serán más altos de lo normal para la época sobre todo en el interior norte peninsular máximas por ejemplo de 22 grados en Palencia también en Valladolid 23 en Salamanca en la capital al igual que en Teruel y en Ciudad Real en el Cantábrico también valores suaves alrededor de los 19 grados en Oviedo 18 en Bilbao en torno a los 19 grados en Girona 18 en Barcelona en el Levante con 21 en Valencia y temperaturas algo más elevadas en la mitad sur alcanzando valores de 25 grados en Badajoz 29 en Sevilla 23 en Málaga o 20 en Almería en cuanto a los archipiélagos rondaremos los 18 grados en Palma y 24 en Santa Cruz en Detenerife y en Las Palmas de Gran Canaria nosotros lo dejamos aquí como siempre si queremos información ya saben consulten nuestra página web Volvemos a realizar ahora un repaso de los titulares más destacables de esta jornada El Ayuntamiento del Bosque ha recibido la visita de la presidenta de la Diputación de Cádiz y del diputado del área de desarrollo local para hablar sobre los deslizamientos que se están produciendo en las calles Sevilla y la barriada de la feria la alcaldesa de la localidad ha declarado que toda ayuda de la diputación es como un balón de oxígeno para ellos Villaluenga del Rosario ya cuenta con un nuevo vídeo promocional de la localidad un vídeo que ha sido realizado a través de la Diputación de Cádiz y que muestra la esencia del municipio abordando varios aspectos importantes del mismo como es su gastronomía El Ayuntamiento de Villamartín ha preparado varios actos y actividades de cara a la Semana Santa como son talleres de Mantilla y de Palma además de varios conciertos de bandas de Semana Santa Esto ha sido todo por hoy muchas gracias por habernos acompañado un día más que pasen muy buena noche ¡Gracias por ver el video!